Mi nombre es Sebastián Gómez, yo soy de Colombia y soy el autor de estas fotografías. African Iron Man es un retrato de la vida de cientos de migrantes africanos que por diferentes motivos, por las dificultades que tenían para subsistir en sus países de origen, han llegado a la ciudad de Barcelona y se han visto obligados a dedicarse al reciclaje de la chatarra por la falta de oportunidades que ha generado la crisis económica y en general la normativa laboral del país. Estoria se centra en un grupo de ellos que vivía en Barcelona, en el barrio del Besós, en un gran complejo de naves abandonadas. El día a día suyo era básicamente el reciclaje de la chatarra e intentar conseguirse una cierta estabilidad para poder adquirir los papeles, la documentación necesaria para tener una vida más normal. Era evidente que la vida dentro de las naves, dentro de estas fábricas, pues era muy compleja. Los servicios mínimos fundamentales para vivir, el agua y la luz, escaseaban o eran nulos y obviamente la precariedad era evidente en todos los aspectos. Sin embargo, yo siempre que estuve documentándolos, fueron muy abiertos a mostrar su situación de vida. Para cualquier persona que se acerque, me gustaría que lo abordaran de una manera personal, evidentemente poniéndose en un lugar de estos chicos, de estos hombres. Porque es la única manera de entender por qué muchas veces en los medios de comunicación y en Barcelona se oía que esto era algo indeseable. Es la única manera de entender por qué querían cerrar estas naves. Es la única manera de entender por qué no recibieron el apoyo por parte de las instituciones que debieron haber recibido. Porque sí que recibieron un apoyo por parte de la población del barrio y de asociaciones que defendían, digamos, gente que estaba en una situación de vulnerabilidad. Entonces creo que es eso, simplemente ponerse en el lugar de estos jóvenes y solamente quienes realmente hemos salido del país o hemos tenido a alguien cercano que lo ha hecho, nos podemos acercar a su mirada y a sus pensamientos. Y creo que es la única manera de hacerlo.